Un día me desperté Me refleje entre las sombras Después de la tempestad Dicen que llega la calma Hoy el sol salió Y me iluminó su luz brilló Y me levanté Sale a brillar Con su energía Infinita Ahora soy Amigo del sol Amigo del sol Amigo del sol Soy Amigo del sol 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 Les digo gracias Gracias por el sol Gracias por el amor Porque soy Amigo del sol Amigos del sol de Estepona, amigos del sol. Somos amigos del sol en la costa del sol. Somos amigos del sol. Amigos del sol. Amigos del sol de Estepona, amigos del sol.